Resultados de un proceso de investigación-creación El teatro físico como sistema investigador y educativo en la formación artística y corporal Descripción metodológica de un montaje a partir de la obra Casa de Muñecas de Henry Ibsen Este tipo de teatro es una manifestación escénica que privilegia y potencia el uso del cuerpo como recurso expresivo y comunicativo. Surge como reacción a un teatro que ha reducido al mínimo la acción, y en términos generales su producción escénica ha adolecido de sustentación teórica y conceptual. En ese sentido, este artículo es un intento por aportar a su evolución y desarrollo. Los objetivos planteados en el artículo pretenden referenciar el resultado de ese proceso de investigación-creación, el cual responde a la caracterización y definición del teatro físico. Igualmente describir metodológicamente dicho proceso que ubica el cuerpo como intermediario entre lo literario y lo escénico, para teorizar y conceptualizar alrededor de dicho proceso, y de esta manera generar aportes a la educación artística. La metodología que corresponde a la del montaje mismo involucró un grupo interdisciplinar que trabajó en pos de un objetivo común. Este mapa conceptual permite vislumbrar a grandes rasgos lo variopinto de dicho proceso metodológico, que dicho sea de paso, apuntó hacia un fin común. En consecuencia, como resultado principal se obtuvo el vuelo de la Londra, adaptación a teatro físico de la obra dramática Casa de Muñecas de Henry Ibsen, estrenada en Santiago de Cali, Colombia, el 8 de julio de 2017. Para constatarlo, un corto vuelo al lado de la Londra. Gracias por ver el video. 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 Para concluir, el artículo en consideración complementa sustancialmente el proceso de trabajo que un equipo interdisciplinar ejecutó de manera mancomunada y el cual, como se puede evidenciar, sigue arrojando resultados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.